Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que esa vuelta ya está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú, cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na-na Burn it up, burn it up Tu despecha y yo que te pillé en el club Y vi un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echar la melaza Y aquí te tengo borracho y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía pero nunca te venía Yo no soy rico pero doy la garantía Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yeah No hace frío pero quiere que la rope Ella no es marca pero quiere que la tope Ella es pupi pero quiere tener bloque Que la huela como el popper Estoy pegado en tu mente como un flyer Vamos a ser honestos Siempre he puesto pa' hacerte esto Solo llama cuando salgas del club Y como un mago yo aparezco Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que esa vuelta ya está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú Cambiaste el número por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un vlog, na-na-na-na Así se sienten mejor, na-na-na-na Y yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un vlog, na-na-na-na-na Así se sienten mejor, na-na-na-na Uh yeah, ey, da' el ex Sech, dímelo flow, bitch music